Es una situación muy similar al 2015, también la gente votaba en contra de algo. ¿Qué pasó? ¿Que no pudo salvarse esa situación cuando un poco también el presidente Mauricio Macri, él venía a decir que venía a unir a los argentinos? Bueno, a mí me gusta, digamos, primero creo que uno tiene que construir en base a gestos. A mí me parece que los consensos en la política, cuando uno gobierna, tienen que darse primero en los años puente, en los años no electorales, el intento de los consensos, el intento del diálogo, de sentar a la mesa a los opositores. Como ahora, ¿qué se quiere hacer? Bueno, Tandil tiene dos espacios de consenso. Uno es el acuerdo del Bicentenario, criticado, sí, pero con logros concretos y avances concretos, pues me gustaría dar un párrafo sobre el tema, y el Consejo Económico-Social otro. Como una propuesta genuina, que puede ser genuina, cuatro o cinco meses antes de una elección, es compleja, porque cuando vos hace casi cuatro años que venís gobernando, la gente o el opositor también piensa que ese acuerdo tiene más que ver con la intención de un gesto que es valorable, pero que no solamente debería incluir a la política partidaria, o a los representantes de la política partidaria. A mí me parece que los movimientos sociales, las organizaciones de la fe, los sindicatos, el sector empresarial, obviamente, deberían ser parte de la mesa, si lo querés, que podía ser económica y social, como una especie de figura de consejo consultivo. Nosotros tenemos que transitar un tiempo, y me parece que esta puede probablemente ser una deuda de la democracia, tenemos que transitar un tiempo de ciertos equilibrios emocionales y de buena administración de las palabras. La tiene Chile y la tiene Uruguay. No necesitamos ir a Finlandia o a países escandinavos o a algún país europeo para plantear democracias de mayor participación y de mayor equilibrio. Yo cuando escuchaba que tanto Piñera o Gachelet en Chile, la noche de la elección, habiendo perdido su propio espacio político, invitaba al presidente electo al otro día a desayunar, uno dice, bueno, es un gesto de convivencia democrática, o cuando el otro día, hace unos meses en Uruguay, los presidentes inauguraban una obra de varios años, los últimos cuatro presidentes de la democracia. Eso no se ha dado en la Argentina, y en eso todos hacemos un aporte. No, no, digo, me parece que la construcción, yo tampoco creo en la construcción solamente de las acciones, sino también de los gestos. Eso requiere diálogo, requiere, no es la tecnología para mí, o el WhatsApp, o la llamada telefónica, o para mí es el encuentro, es insustituible la mirada hacia el otro, estrecharle la mano. No, debatir intensamente, no puede ser sustituido por la tecnología. Me parece que, en ese sentido, lo dice el PSOE, el contacto del político, del dirigente con la gente, sigue siendo intransferible. Entonces, yo no le adjudico únicamente a los partidos o representantes políticos esta situación, sino también al conjunto de los actores sociales que, de alguna manera, tenemos y tienen representatividad de las comunidades. que no le adjudico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video